Se ha porreado al coche, le ha dado golpes, ha rompido toda mi ventanilla, me ha golpeado la nariz, he dejado de sangrar, pero bueno, no me ha dado tiempo a frenar de repente. ¿Ha tomado algo de alcohol? Sí, por favor. Vale, vamos a hacer la prueba de alcolemia, ¿vale? Poca vergüenza, de verdad. Pero, tómenos, espérense allí con el coche, ¿vale? Sí. ¿Se ponen ahí detrás de la valla? Sí, quítale el año alcohólico, hombre. Esta patrulla malagueña se dirige a un auxilio de alta prioridad comisionado desde la central. ¿Dentro del túnel? Pues, según ha dicho Cota, antes del túnel de Carlos de Haya, un accidente múltiple. Una incertidumbre que hay que despejar. Cota, ¿el accidente del túnel de Carlos de Haya es dentro o antes de entrar? Kilómetro 9 desde la M a 20. Antes. Si por lo que sea la retención, pillamos la moto aquella, le cogen la matriculada, aquella que va por la izquierda. Ahora ahí en el rado tiene que aflojar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pues, adelantar por el arcén, va de lado a lado, vamos. El motorista desaparece por momentos culebreando entre el tráfico. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, antes de que se vaya. ¿Este? Sí, este, este. Con la matrícula en el punto de mira. ¡Te vamos a denunciar! ¿La tiene, no? Por conducción negligente. Y va adelantando por el arcén y luego encisa entre el tráfico a gran velocidad. Cada segundo es vital y la pareja avanza con rapidez, mientras recibe información en tiempo real. Adelante para 114. Vale, se están peleando, veis, encima de Carlos Ayer, encima de 117. Se están peleando. Se están peleando. Estamos a 500 metros. La complejidad del acceso aumenta por las retenciones y la tensión del ambiente se dispara al llegar. No veas, madre mía lo que hay aquí. ¿Qué ha ocurrido? El coche se ha llevado la peor parte. Yo soy el tío de ellos. ¿El tío de ellos? Venga, sobre acá. Mi sobrina, mi sobrina. ¿En qué coche? En el delante. ¿En el Peugeot, no? Muy buena. ¿Cómo se encuentran? La niña, la niña que está por la mano, sí. ¿La mano? Vale. ¿Quién era el conductor? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que me encarguraba y de repente vio con el televisor y viene un coche rojo. ¿Por qué carril venía el coche rojo? Falta conocer la versión del tercer implicado. Bájese del coche, señor. Vale, espacito, amigo. ¿Usted se encuentra bien? Me ha golpeado la cara, creo que es un sechito, pero no. ¿Necesita ambulancia? ¿Está mareado o algo? Un poco atopido. ¿Sí? Vaya, pues váyase ya al avión y se sienta. Ahí está la ambulancia, le va a atender, ¿vale? Habrá que verificar si hay lesiones por agresión y comprobar el origen del aturdimiento. Ahí tengo un bolso y el biberón de la niña que no ha comido todavía. ¿En el coche? ¿A dónde? ¿La parte de atrás? El freno, está el biberón. Con sus hijos y su mujer en la ambulancia, el conductor que pudo iniciar la pelea parece estar más calmado. ¿Biberón? Y esto por si tiene frío, ¿vale? Venga, que se mejoren, ¿vale? Cota de 114. Mire, me hace falta equipo de atestado aquí en el punto. Los cuatro ocupantes del vehículo central, dos niños de corta edad, van a ser trasladados al materno. Atendidas las víctimas, es el momento de hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo venía y por lo visto me he empotrado con el coche que estaba aquí esperando todavía y me lo he llevado por delante y el chico pues ha salido enrabitado porque por lo visto tendría una niña. Sí, va con niños pequeños, sí. Y se ha aporreado al coche, le ha dado golpes, ha rompido toda mi ventanilla, me ha golpeado la nariz, he dejado de sangrar, pero bueno, no me ha dado tiempo a frenar de repente. ¿Ha tomado algo de alcohol? Sí. Vamos a hacer la prueba de alcoholemia, ¿vale? Mientras la familia es evacuada, el posible causante del siniestro se enfrenta a la verdad. Está dando una tasa de 0,48, el límite permitido es 0,25. Ahora vamos a hacer la prueba con un aparato más específico que nos va a decir la cantidad exacta. Cota de 114. Nos ha dado positivo en alcoholemia el causante del accidente. Si sobrepasa los 0,40 habría que instruir unas diligencias por delito contra la seguridad del tráfico. La indignación del tío de los heridos podría desatar otro altercado. Oh, qué vergüenza, de verdad. Espérense allí con el coche, ¿vale? Sí. ¿Se le ponen ahí detrás de la valla? Sí, dale la doña al colega, hombre. El señor que ha venido y lo han vestido para atrás. La daban positivo. Un carril de servicio, pues a la velocidad que iría, pues aquí tenemos la prueba. Nos la han llevado al médico, tanto a mis sobrinos como a sus dos niñas. Y esperemos que no sea nada grave. Un equipo de atestados llega a tiempo para realizar el test evidencial de alcoholemia. Haría falta hacerle la prueba a este rápido porque quedaba 0,48 en el chico. Y estos dos se incorporaban desde el carril de incorporación a la vía principal. Y él ha alcanzado al peulló y el peulló al toser. Depende de si tenga los daños el peulló. Pero antes de depurar responsabilidades, hay que volver a soplar. Vale. Bueno, vamos a ver. Da usted 0,45. En diez minutos volvemos a repetir. Estamos en el límite con el margen de error. Si le baja un poco, pues estaría por debajo del 0,40. Sería lo que es una infracción. En caso contrario, tendría graves consecuencias penales. La segunda prueba es determinante. Da usted más. Da 0,46. ¿Vale? Más en subida. Le pillo la más baja, 0,45. Pero con esta tasa, como está usted involucrado en un accidente de circulación, estamos ante un supuesto delito de alcoholemia positiva. ¿Le ha quedado claro? Sí, sí, me ha quedado claro. Lo que pasa es que me está doliendo el pulmín. Se va al hospital y con el parte de lesiones, se va usted a la policía y ahí denuncia. Si hubiese sido que se está incorporando, entonces el golpe, no, el golpe se lo hubiera dado todo terreno en este lado. Y lo tiene en todo centro. Ok. Ya está claro que el presunto responsable del siniestro sería el conductor del vehículo rojo. Recabada toda la información que se tramitará al juzgado, el infractor puede irse. Ahora sale por aquí, por este carrillo, ¿vale? Pero su futuro como conductor queda pendiente de juicio. ¡Suscríbete al canal!